Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré con el alma Quiero cantar con amor En esta noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esta noche buena Porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma Porque ha llegado el reventor Para que reine la calma Porque ha llegado el reventor Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esta noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría, quiero cantar con emoción Para que viene la calma porque ha llegado el Redentor Para que viene la calma porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Eso, qué alegría, qué alegría Porque es una noche muy especial Con los otros dos de los reyes, señores y señores Esto es generación de Jesús Llega desde la localidad Santa Cruz de Laguna ¡Alegrando corazones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!